Nosotros a lo largo de la historia que sabemos de San Martín es que seguramente como todos les pasó hubo un periodo de historia en que se llevaban efectuados un periodo de historia en que parecía que hablar de lo mismo no estaba tan bien y no era necesario analizar demasiado el contexto todos sabemos que hablamos pero cuando uno habla en realidad y en esencia de este maestro que nos contaba este San Martín del grupo del CAI estamos hablando de un gran hombre básicamente un hombre que respetó a la mujer un hombre que consideró bajo todo punto de vista cuál era la presencia de un padre en la casa el comprender que todos los días había algo por hacer que a la distancia y no saca la distancia se podía estar cerca de los hijos así como hacen ustedes uno no necesita de demasiadas fronteras uno necesita de cienes corazones hoy tenemos al intendente entre nosotros y esto es importante que lo sepamos hubo un niño de esta escuela que se dio a su intendente y los demás personas de su pueblo como hijos de esta tierra bisnietos de esta tierra decidieron venir porque en este pueblo al igual que muchos de ustedes acá veo adictos abuelos del mes de colegio nacimos en este pueblo y eran muchas, muchas las urgencias cuando no había miedo de comunicación y justamente nosotros no necesitábamos revisando los viejos libros lo que habían hecho nuestros maestros porque no había forma de comunicarse simplemente los viejos maestros nos iban adictando a nosotros los barrios y seguramente este San Martín que nosotros hoy decidimos financiarlo así porque él no hubiera permitido una cinta linda en el brazo él no hubiera permitido jamás una lágrima derramada por él el hombre de humor a lo largo de la historia el hombre padre el hombre abuelo todos recuerdan cuando la nieta llora o deja un suelo y esto lo quiere sacar con esa humedad porque para los niños era justamente el no permitir jamás que de una lágrima doctrina a lo largo de sus tierras de su puyo de su patagonia de su argentina que le acordaron después porque recuerda que más muchas veces llegaba sin embargo recordar a San Martín no implica ponerlo recto a sacarlo en nuestro color implica recordarlo San Martín tuvo un encuentro entre esto que era la soberbia y la tolerancia para aquella época imagínense ¿si? justamente era todo tan difícil que la historia se cayó de otro lado como si no no era una realidad de padre de libertad él decide bajo todo punto de vista visitar cada acampamento y eran los mismos hombres con la única diferencia que nos hacía entrar de noche y nos hacía bajar de mañana para que algún frecuencia que estaba observando se asustara mucho y fuera a informar a Chile que era lo que iba a suceder en términos de los realistas hoy tenemos un alumno dentro de la escuela ¿qué es Bruno? nosotros vamos a encontrar un alumno seguramente como todavía saben y recuerdan todas estas cosas ¿no es cierto Bruno? ¿querés venir conmigo? me acompaño porque nunca escuché cantar el himno como lo han cantado ustedes así que eso es mi papá y 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 eso es mi papá así que para mí es un placer que hayan permitido estar hoy con ustedes poder compartir tan lindo acto poder compartir con Claudia y con todas las autoridades que nos acompañan así que es un honor y un orgullo y si yo pasé por esta escuela es el preescolar tenía una tía mía a mi intramural con mi directora de la escuela así que con el trabajo de mis padres no podía mucho hacerse cargo de mi horario de la escuela así que ni las hacía el cargo de nosotros mi hermano Chibergado yo del preescolar y después pasamos a la escuela así que orgulloso y contento de estar con ustedes y feliz de vernos actual de vernos de estar estuvimos visitándonos hace un par de meses acá por la escuela a pedido uno de los alumnos como bien hacía en la experiencia Claudia de Pedro Varela así que con los salvos ha sido en plaza de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela